La llegada del enviado especial de la ONU, Kofi Annan, a la capital siria, Damasco, tiene un importante objetivo, presionar a las autoridades del país por acciones que promuevan el contexto adecuado para un proceso político creíble. Su llegada se realizó a solo días de la masacre perpetrada en Hula, cerca de la ciudad central de Homs, que cobró la vida de por lo menos un centenar de personas, además de dejar muchos otros heridos. Durante una conferencia de prensa, Annan indicó encontrarse impactado por lo ocurrido. He venido a Siria en un momento crítico en esta crisis. Estoy actualmente conmocionado y horrorizado por el trágico incidente en Hula. Asimismo, urgió a no dejar impune este terrible infortunio. Los responsables por estos crímenes brutales deben rendir cuentas. Entiendo que el gobierno ha iniciado investigaciones. Del mismo modo, ejerció presión sobre las autoridades del gobierno para resolver de manera pacífica esta crisis. Exhorto al gobierno a tomar valientes medidas para señalar que esto es serio en sus intenciones a resolver la crisis pacíficamente. Pero enfatizó que este mensaje de paz no es solo para el gobierno, sino también para todos aquellos que portan armas. Durante su permanencia en Damasco, Annan tiene programado reunirse con el presidente de ese país Bashar al-Assad, con el que desea tener una conversación seria y honesta. Además, se reunirá también con representantes de la oposición y la sociedad civil. Por otro lado, el jefe de la Liga Árabe se reunió con miembros de la oposición siria en un intento de unificar los distintos grupos y crear un entorno favorable para celebrar tan pronto como sea posible una conferencia exitosa para quienes se oponen al régimen de Assad. Finalizada la reunión, uno de los miembros del segundo grupo más grande de oposición en Siria reafirmó su apoyo al plan de seis puntos presentado por el enviado oficial de la ONU. Tenemos que apoyar el plan del enviado especial de la ONU, Kofi Annan, ya que no hay un plan alternativo árabe o internacional presentado. Sin embargo, otros grupos de la oposición se muestran impacientes, por lo que consideran una falta de acción de la ONU e inclusive responsabilizan a Rusia por la masacre. Necesitamos que el Consejo de Seguridad invoque una resolución del capítulo 7, ya que la gente de Siria cree que Rusia, el cual ha estado vetando esta acción, es tan responsable como el régimen sirio por la matanza. Carolina Aguilar para La Voz de América.